3 de septiembre. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Hoy es domingo, un día especial para la fe, para la oración, para la familia, para la gratitud. Dios mío, ten piedad de mí, pues sin cesar te invoco. Tú eres bueno y clemente y rico en misericordia. ¿Con quién te invoca? Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acrescenta, Señor, el bien que hay en nosotros, que no disminuya, sino que crezca siempre. Espero que estés bien hoy, Jeremías. No sé si es que cuenta, será una experiencia que se repite en cada persona que ha recibido una misión, en cada profeta. Jeremías 20 nos cuenta unas confesiones muy personales. En estas frases me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Miren qué verbo emplea Jeremías y antes un sorbito de café. Como quien dice, me venciste, fuiste más fuerte que yo y me has podido como si hubiera habido un forcejeo. Sí, porque al principio le dijo que él era un muchacho que no sabía hablar, lo mismo que Moisés, que era tartamudo. Pues eso no interesa a la hora de que hay que cumplir una misión y se queja de que él no puede seducir al pueblo como Dios lo ha seducido a él. Sí, él quiere también hacer lo mismo con el pueblo, que el pueblo busque de Dios que sea parte del mal, que se convierta, pero no lo logra. Y por eso se queja y no solamente porque no le hacen caso, sino que lo quieren acabar, lo quieren destruir, le hacen el hazme reír. Y la palabra del Señor ha sido oprobio y desprecio a diario. Primero esa quejita, Jeremías tienes derecho y también hasta llegaste a decir que vas a olvidar esas cosas. No volveré a hablar en tu nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Así es. El profeta lleva dentro de sí un ardor, una palabra que le quema la lengua, que le quema el corazón, el pecho, porque tiene que contar a su pueblo que Dios le está dando una oportunidad. Y él intentaba sacarse esa idea de la cabeza, pero no podía. Por eso, Señor, mi alma está sedienta de ti. Tú me buscas. Antes que yo te buscase o te buscara, tú me andas buscando. Como te contemplaba en el santuario, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides. Aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Este verbo seducir está en clave espiritual. Y así ha de ser nuestra vida enamorados del amor de Dios, de su misericordia, de su perdón. Pablo hoy en su segunda carta a los romanos, perdón, en la carta a los romanos, que es la segunda lectura de este día, de este domingo, nos exhorta por la misericordia de Dios a presentar nuestros cuerpos como sacrificio, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto espiritual, o sea, nuestra vida llevamos el templo de Dios dentro de nosotros. Nosotros queremos encontrar a Dios, hay que ir hacia adentro, hacia nuestro interior, para no amoldarnos a este mundo. No se trata de acomodarse para que podamos ahí navegar, a ir tranquilos. Pablo nos reta a transformarnos desde la mente, una renovación interior, no una acomodación para nuestros intereses. Así no es el evangelio. Y nos invita a discernir. Me encanta este verbo también. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, creo. Es la sabiduría cuando llega al ser humano. Es saber distinguir lo bueno de lo malo. Es saber distinguir lo bueno de lo más bueno. Es saber distinguir qué debo hacer en cada situación. Cuál es el camino que he de seguir. Es decir, se necesita mucha reflexión y mucha búsqueda de Dios y saber pensar, aprender a pensar, pensar antes de actuar, para conocer lo que le agrada a Dios, lo que es bueno y lo perfecto. Y hoy, Pedro, es la cara opuesta de lo que fue el domingo pasado. Allá confesó a Cristo, tú eres el hijo del Dios vivo. Entonces, hoy, lamentablemente, como que va impulsado por aquel que no quiere que se cumpla el plan de Dios y intenta disuadir a Cristo de su destino, de su misión, de dar la vida, de entregarla. Esto no te puede pasar a ti, lejos de ti tal cosa. Pero así como Jesús le dijo que él era roca, que él era piedra, hoy le dice que es una piedra, pero de tropiezo. Sí, podemos ser ambas cosas porque Pedro, tú eres un retrato mío y de la humanidad. A veces pensamos como los hombres y a veces también podemos pensar inspirados por Dios. Y remata Jesús esta enseñanza de hoy, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz, porque cada uno la tiene para seguir a Cristo. Es con la cruz, no nos quita, no nos oculta Jesús el sacrificio que hay que hacer y nos invita a ganar la vida eterna, incluso si hay que perder esta vida de aquí y en este mundo, para ganar la vida eterna. Si amas tu vida, la perderás, si la aborreces, te salvarás. Si amas tu vida, la perderás, si la aborreces, te salvarás. Si quieres seguirme, ven, pero negando tu cuerpo, pero negando tu cuerpo, toma contigo tu cruz. Y en ti, en ti, en ti estoy viviendo, si amas tu vida, la perderás, si la aborreces, te salvarás. Si amas tu vida, si amas tu vida, la perderás, si la aborreces, te salvarás. Si buscas, si buscas, si buscas las cosas del mundo, pierde mi vida, pierde mi vida, pierde mi vida, tu cuerpo. Si buscas, si buscas, si buscas, si buscas, si buscas tan solo mi vida, entro yo en ti, por entero. Si amas tu vida, la perderás, si la aborreces, te salvarás. Todo va en cadena. Hoy mi oración va dirigida a que tengamos la valentía de aceptar la cruz, de dejarnos seducir, incluso por la cruz de Cristo que allí derramó su sangre para nuestra salvación, la redención de nuestros pecados. Dios, esto es lo hermoso de la fe, yo vivo de la fe, de donde yo voy a sacar la fuerza para seguir adelante, si no es de la palabra de Dios. Para continuar, hemos de encontrarnos siempre en el camino de la oración, de la escucha como María, la escucha de la palabra. Y quiero decirle, Señor, que quiero estar siempre sediento de él, que no me quite esa sed, esas ansias de él y de hacer el bien a través de mis hermanos. Claro que sí te deseo salud, paz, fortaleza, confianza plena en Dios. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.